Bienvenidos hijos. Edmond, Lucy, y su primo Justas, llegaron a una superficie con hierbas, una enorme extensión de hierba muy corta, casi al mismo nivel que el Mar de Plata, y extendiéndose en todas direcciones sin una topera siquiera. No obstante, entre ellos y la parte inferior del cielo, había algo tan blanco sobre la hierba verde que ni siquiera sus ojos de águila podían contemplarlo. Se acercaron y descubrieron que se trataba de un cordero. Vengan a desayunar, dijo el cordero con su voz dulce y tierna. En ese momento, advirtieron por vez primera que había un fuego encendido en la hierba y pescado asándose en él. Se sentaron y devoraron el pescado, hambrientos por vez primera desde hacía muchos días. Y fue la comida más deliciosa que habían probado jamás. Por favor, cordero, dijo Lucy, ¿es este el camino al país de Aslan? No para ustedes, respondió el cordero. Para ustedes la puerta al país de Aslan se encuentra en su propio mundo. ¿Qué? exclamó Edmond. ¿También hay un modo de llegar al país de Aslan desde nuestro mundo? Existe un camino hasta mi país desde todos los mundos, dijo el cordero, pero mientras hablaba, su manto nido, se transformó en rojo dorado, y su tamaño cambió y se convirtió en el mismísimo Aslan, elevándose por encima de ellos, a la vez que proyectaba haces de luz desde su melena. Aslan, dijo Lucy, ¿nos dirás cómo entrar en tu país desde nuestro mundo? Se los diré tantas veces como haga falta, respondió él. Pero no les diré lo largo o corto que será, únicamente que se encuentra al otro lado de un río. Pero no teman, porque yo soy el gran constructor de puentes. Y ahora vengan, abriré una puerta en el cielo y los enviaré de regreso a su país. Por favor, Aslan, dijo Lucy. Antes de que nos vayamos, ¿nos dirás cuándo podremos regresar a Narnia otra vez? Por favor. Y por favor, por favor, haz que sea pronto. Querida mía, respondió Aslan con dulzura, ni tú, ni tu hermano regresarán jamás a Narnia. Aslan. Exclamaron Edmond y Lucy a la vez, con un tono de desesperación en sus voces. Son demasiado mayores, chicos, dijo él, y ahora deben empezar a acercarse más a su propio mundo. No se trata de Narnia, ¿sabes? Soy yo, soy Lucy. Se trata de ti. No te veremos allí. ¿Y cómo podremos vivir sin volver a verte? Pero me verán, querida mía, respondió Aslan. ¿Estás, estás también allí, señor? Preguntó Edmond. Lo estoy, respondió el león, pero allí tengo otro nombre. Ustedes tienen que aprender a conocerme por ese nombre. Este fue el motivo por el que los traje a Narnia, para que al conocerme aquí durante un tiempo, me pudieran reconocer mejor allí. ¿Y tampoco volverá nunca, Justas? Quiso saber Lucy. Pequeña, dijo Aslan, ¿realmente necesitas saber eso? Vamos. Estoy abriendo la puerta en el cielo. Entonces, de repente, se produjo un desgarrón en la pared azul, como si se rasgara una cortina, surgió una terrible luz blanca de más allá del cielo, percibieron el contacto de la melena de Aslan y un beso de león en la frente. Y a continuación, se encontraron de vuelta en el dormitorio de la parte de atrás de la casa de la tía Alberta, en Cambridge. Solo hay dos cosas más que es necesario contar. Una es que Caspian y sus hombres regresaron sanos y salvos a la isla de Ramandu. Los tres lores despertaron de su sueño. Caspian se casó con la hija de Ramandu y todos llegaron finalmente a Narnia, donde la joven se convirtió en una gran reina, en madre y abuela de grandes reyes. La otra es que, una vez de vuelta en nuestro propio mundo, la gente no tardó en comentar lo mucho que había mejorado Justas y cómo es increíble que se trate del mismo muchacho. Todos lo decían, excepto la tía Alberta, que declaró que se había vuelto muy vulgar y pesado, y que sin duda se debía a la influencia de aquellos niños perencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!